El lunes pasado, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogo, se despidió de Nicaragua con un discurso ante los empresarios de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, Amchan, en el que analizó no solamente la profunda crisis política de la dictadura de Daniel Ortega y sus consecuencias en la crisis económica, sino que además definió la posición de su gobierno, el gobierno de Estados Unidos, ante esta crisis cuando se prepara para aprobar y anunciar nuevas sanciones políticas y económicas. Y habló también de la responsabilidad de la sociedad nicaragüense para encontrar una salida política duradera a esta crisis y particularmente la responsabilidad del sector empresarial. Esta noche nos acompañan dos expresidentes de Amchan, Diego Vargas y Yali Molinas, la presidenta de esta institución está fuera del país y queremos conocer su reacción y sus reflexiones sobre este discurso crítico y de bastante profundidad de la ex embajadora de Estados Unidos. Buenas noches, Diego y Yali, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Esperaba Amchan un discurso de este calibre, con esta profundidad y con el análisis crítico de la embajadora de Estados Unidos, que parecía hablar por su gobierno, pero también estaba dando sus propias valoraciones, cuestionando incluso el modelo de alianza que existió en la última década entre la empresa privada y el gobierno. ¿Ha sido esto una sorpresa para ustedes? Había muchas expectativas, Carlos Fernando, para este discurso. Muchos inclusive diría yo que pensaban que iba a ser mucho más duro de lo que fue. Algotos realmente se asustaron. Bueno, creo que la embajadora, a quien respeto y logré estrechar una relación de amistad con ella, se expresó con sentimiento de Nicaragua y vino e hizo un tremendo trabajo por Nicaragua. Le tocó lamentablemente al final este periodo de crisis y creo que en toda crisis siempre buscamos culpables. El sector privado, de alguna manera, ha sido marcado como culpable. Yo quiero irme un poco atrás a lo que fue el 2007. Creo que ahí pasó algo muy similar. Había una palabra que puedo poner en común entre el 2007 y esta crisis y es confianza. En el 2007 no había confianza de un gobierno entrante, de Daniel Ortega, y el sector privado quiso hacer una apuesta para no descalabrar en aquel momento lo que creíamos que podía pasar. En este mismo momento de crisis vuelve a venir otro tema importante de confianza. Confianza de los depositantes, confianza del público en general de qué va a pasar, confianza de esa pequeña inversionista. Y todo esto es lo que ha ayudado a generar la crisis. No podemos decir que el único culpable de esto es Daniel Ortega. Creo que todos hemos tenido algún grado de culpabilidad alrededor de esto. Lo que vimos en ese discurso, y no voy a hablar mucho de eso, fueron sanciones claras que pudieran venir amenazas. Los podemos percibir algunos. Nos puede complicar realmente eso porque al pasar a ser ley realmente pueda marcar una diferencia en la relación entre nuestro principal socio comercial y Nicaragua. Leyes que se tienen que cumplir de manera indiscutible. Tenemos tiempos, tal vez bastante cortos, y es importante que en este momento, así como hice la relación del 2007, donde el sector privado jugó un dúo, diríamos, con el gobierno, para poder realmente ser parte de la solución, en este momento la solución está en una persona, y es el presidente de la República. Vamos a hablar más adelante sobre las sanciones y qué tipo de acciones, estrategias, iniciativas puede jugar el sector privado precisamente para llevar a esa persona a la mesa de negociación. Pero antes me gustaría conocer cómo reaccionan ustedes a ese argumento de fondo que hizo el embajador y dijo cuando yo hablaba con los empresarios que estaban ahí presentes, muchos me decían, bueno, que Nicaragua estaban dispuestos incluso a que se sacrificaran algunos derechos en áreas de la estabilidad, en áreas de la seguridad, y ahí enfatizó la diferencia entre dos conceptos, el concepto de estabilidad y el de sostenibilidad. Todo el mundo ha dicho que en Nicaragua hacían falta instituciones democráticas, pero el hecho es que las instituciones fueron demolidas y las consecuencias de eso es la crisis que estamos pagando ahora. Entonces, ¿cuál es tu reacción, Yali, a esa reflexión? Es muy interesante y te quiero explicar la reacción mía. Lo que pasa es que la empresa privada, en el periodo en que Daniel Ortega fue opositor, no dejó trabajar en el país, pues eran azonadas, huelgas, y cuando llegó en el poder, en el 2007, se terminaron aquellas huelgas, se terminaron las azonadas y tuvimos un periodo en el cual se podía aprovechar para trabajar. Yo lo pongo como si alguien te tiene metido en un barril así de agua y si te saca lo haces respirar. Entonces la empresa privada comenzó a respirar, nosotros mismos como cámaras comenzamos a vender la imagen país, siempre con la esperanza, siempre con la esperanza de que Daniel Ortega terminara con unas elecciones, que no sucediera lo que sucedió con Somoza, pues que desgraciadamente esa esperanza se nos acabó en abril del 2018. ¿Qué aprendió el sector privado de esa relación? Es decir, aquí hay una pregunta de que si el sector privado no fue acaso demasiado complaciente, es decir, el sector privado tuvo muchas oportunidades para establecer los límites a ese gobierno que fue demoliendo la democracia, ¿privó acaso más esa tendencia a preservar la seguridad, a creer que había que salvar la imagen del país y la estabilidad económica? Yo te diría que algo que mencionó la embajadora, prosperidad, seguridad y democracia, solo pueden funcionar bien cuando todas se complementan. Esa es una frase que tenemos que todos grabarnos acá y todos luchar por ella. Realmente trabajamos fuertemente, emprendedores pequeños, medianos y grandes, por la economía del país. Y se logró durante 10 años consecutivos avanzar fuertemente en la economía. Eso no lo podemos restar de mérito al sector privado en general, igual al gobierno, quien como facilitador fue avanzando en eso. En temas de democracia, de institucionalidad, de separación de poderes, no podemos decir la misma historia. Ahí realmente nos hizo falta. Y digo nos hizo falta, porque tampoco podemos solo echarle la culpa al gobierno. En cada momento y desde un inicio, tuvimos que haber marcado, más que política y escoger quién, la política de escoger cómo se hacen las cosas en Nicaragua. Y de esa manera es un aprendizaje hacia adelante y algo que hoy mismo tenemos que poner en acción. Mirando hacia adelante, la embajadora Dogu dice, no le toca a Estados Unidos resolver esta crisis, le toca a los nicaragüenses. Nosotros hemos sido parte del problema y tenemos esta política. pero dice que ella considera que Nicaragua debe determinar el modelo del caudillo y también el modelo de la élite. La élite dice que se ponen de acuerdo para administrar el poder, pero excluyen a un sector amplio de la población en ese proceso de toma de decisiones. Este discurso de la embajadora americana nosotros lo tenemos que ver como unas reflexiones que todos tenemos que estudiar. Es decir, aquí todos somos responsables por acción, por omisión, de una manera u otra, todo. Por eso cuando se le trata de inculcar solo a la empresa privada. Cuando yo estaba presidente de Amcham me fui a hablar con la empresa privada, con el, como dicen, los grandes de la empresa privada, porque muchos se querían retirar de Amcham porque dice que estaba muy politizada. Entonces ellos me convencieron, me dijeron de qué hora que estaban tratando es de moderar a este señor. El problema que tenemos es que los partidos políticos, me dijo, los partidos políticos, ellos, no veo a nadie que esté en disposición de hacer un sacrificio. Todos quieren una diputación, todos quieren una oposición. Es decir, no toda la culpa tiene que recaer sobre la empresa privada. Esto es un aprendizaje para todos nosotros. Yo, como te dije, yo rezaba para que Andrés Ortega terminara por elecciones. No es la manera en que pueda terminar su período, porque se está destruyendo y vamos a destruir Nicaragua, igual que pasó en tiempo de Somoza. Desgraciadamente, el embajador está clarísimo cuando dice, tenemos que cambiar este modelo, los jóvenes lo están pidiendo. Y la única solución es Estado de Derecho y democracia, con seguridad en los contratos y seguridad ciudadana. Por eso es importante. Para mí, el presidente Daniel Ortega debería decir en este momento qué es lo que quiere. ¿Cree en la democracia o no cree en la democracia? ¿Cree en el partido único o no cree en el partido único? ¿Qué es lo que él quiere? La embajadora Dogo lo dice sobre la base de la experiencia de alguien cuya misión ha sido tratar de tender puentes con el gobierno en representación del suyo, de que ella no ve que exista ninguna voluntad política del presidente Ortega de llegar a un acuerdo para facilitar una negociación que la economía se está descalabrando, que se está poniendo en riesgo la relación de Nicaragua con su principal socio comercial, que es Estados Unidos. La pregunta es, ¿el sector privado, el liderazgo del sector, de las cámaras, de Amchan, del COSEP, los grandes empresarios, frente a esa realidad, vamos, ¿tienes el incentivo de tomar acciones para presionar al gobierno a llegar a esa negociación o se resignan a decir, bueno, esperemos que las cosas caminen por sí soles y a ver si llegamos hacia 2021? Yo te diría dos cosas, Carlos Fernando. Una, no estoy de acuerdo con que el presidente Ortega no esté pensando en una negociación. Yo creo que todos los días piensa en una negociación y creo que es su tarea como presidente resolver lo que está sucediendo en el país. No sabemos bajo qué términos quiere negociar. por supuesto no y eso es lo que estamos esperando. Probablemente, ojalá, tengamos esa retroalimentación bastante más temprano que tarde. En cuanto a las conversaciones que hemos podido tener, creo que el liderazgo del sector privado es indispensable para una solución. No un liderazgo único, pero sí una parte de ese rompecabezas indispensable para encontrar la solución del país y cada día vemos más acción hacia esto. Daniel Ortega es quien debe de tomar la iniciativa de decir arranquemos. Probablemente los tiempos no están cuadrados para él o desde su punto de vista para esto. Pero, no estoy de acuerdo en decir que él no ha mostrado señas porque creo que sí hemos visto señas, sí hemos visto algún grado de avance, definitivamente no en los tiempos que quisiéramos haberlos visto. Pero, ¿cuáles son esos avances, Diego? Hay más de 540 presos, hay 30 mil personas que se han ido en Éxodo a Costa Rica, hay un estado de persecución en que se viene capturando a la gente. ¿Cuál es el avance? Creo que es muy distinto criticar acciones a estar manejando un bus y entender todo lo que está sucediendo y todos los distintos puntos que están coactuando, él debe tener problemas dentro de su partido, dentro de venir en una estabilidad, nadie pudimos ver la crisis que venía y de repente ver una llamarada de fuego tremenda que fue esta crisis, luego creer de que esta crisis no iba a avanzar lo suficiente, luego creer que el país se descalabraba a buscar frenarlo, en fin, estar manejando eso y yo me he querido poner en muchas ocasiones en sus zapatos es un tema complejo, no quisiera estar ahí en esos zapatos ahorita pero si es un tema complejo. La embajadora Dogu habló, yo nunca había escuchado a un diplomático hablar del riesgo reputacional de la empresa privada y de las empresas en Nicaragua por el riesgo que tiene estar operando bajo un régimen dictatorial responsable de centenares de asesinatos y mencionó lo que ha ocurrido con empresas que operan bajo países africanos, dijo, esto es parecido a lo que se conoce como los diamantes de sangre de África y yo he visto en las redes sociales circulando una publicidad, una publicidad cuestionando a la empresa que produce la marca Armor diciendo, esta empresa está produciendo bajo un régimen criminal, ¿afecta esto a otras empresas de la zona franca o empresas que están relacionadas con Estados Unidos? Antes de contestar me quiero referir a un punto que es muy importante que tocaron ustedes dos y hablaron de negociación, a mí la palabra negociación no me gusta, es un diálogo, todos los nicaragüenses y me gusta lo que dice la embajadora de Estados Unidos, nosotros estamos dispuestos a trabajar con el partido satinista, sí, yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que el partido, el frente satinista es una realidad nacional, entendámonos en un diálogo nosotros, pero no es una negociación, es un diálogo que es lo que nosotros queremos para mañana, que es lo que la Nicaragua del futuro que nosotros queremos, posteriormente de eso lo único que vamos a hacer es que vamos a ir a las elecciones, que cada quien ponga sus ponencias, pero en una democracia, es fundamental que tengamos democracia, Estado de Derecho y seguridad, seguridad tanto en contratos como en seguridad física, eso es importante y sobre eso, yo digo, a mí no me importa tener el presidente de izquierda, derecha, lo que sea, si tengo una corte suprema de justicia que defiende mis derechos, por eso que digo, la palabra negociación no me gusta. Vamos al tema del riesgo reputacional, ¿cómo reacciona el sector privado ante esas campañas? Mire, nosotros veníamos luchando muchísimo levantando la imagen de Nicaragua, veníamos trabajando en Amchan con ProNicaragua levantando la imagen de Nicaragua, en los foros que nosotros existíamos levantando la imagen de Nicaragua, lógicamente era algo difícil, ¿verdad? Porque del discurso del gobierno no quitaba eso, indiscutiblemente esto está en el mundo ahorita, es decir, en Nicaragua esto nos afecta. ¿El caso de Armor es una excepción o hay otras empresas que están siendo afectadas? Eso viene y viene y viene y viene y viene, la gente de repente van a decir en Nicaragua ¿cómo vamos a darle nosotros dinero a un gobierno que puede estar sentiendo a su gente encarcelando a los muchachos mandándolos en exilio? Es una afectación y hay otra afectación también que es la afectación de las acusaciones que están haciendo. En Nicaragua hemos sido muy liberales en acusar a la gente, lo acusamos, aquí estamos llenos de terroristas, lo acusamos de terroristas, lo acusamos de de portadores de armas, de narcotráfico, lo acusamos de todo, y todos aquí en Nicaragua sabemos que la mayor parte de esas acusaciones no están bien fundamentadas, no están bien fundamentadas, pero la gente de afuera, si te ponen una acusación de ese tipo y queremos venir a hacer un negocio afuera, te buscan y sale esa acusación y te afecta porque es un poder judicial, tener una acusación es un poder judicial, o sea que manejamos muy a ligera el riesgo, el riesgo país, el riesgo de los empresarios y manejamos muy a la ligera los riesgos que corre una persona cuando vos lo acusas de algo.